One Direction ya tiene tienda en España. El quinteto liderado por Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niel Horan y Luis Tomlinson ha inaugurado este sábado su primera tienda One The World en Barcelona. Un punto de encuentro para los fans donde encontrarán todo tipo de merchandising de su grupo favorito hasta el 6 de abril. Lo que intentamos es traer un espacio One Direction porque los fans pueden pasar bien, pueden pasar tiempo mirando vídeos, cantando canciones y creando un espacio propio suyo antes del concierto. Se trata de la tienda número 20 de este tipo después de pasar por Nueva York, Australia e incluso Japón. Muestra del enorme éxito de este grupo y del fenómeno fan que lo acompaña allá donde va. Los chicos son chicos reales, que son muy jóvenes, que son buena gente y ellos preocupan mucho por sus fans. Con una superficie de 150 metros cuadrados esta tienda organizará concursos, promoverá ofertas y tendrá a la venta productos inéditos de la banda que ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo y que sus seguidores tendrán la oportunidad de ver en concierto el 22 de mayo en Barcelona y el 24 y 25 en Madrid. Gracias.